La pasada semana el Club Deportivo Guadiaro volvió a caer fuera de casa, esta vez contra el Club Deportivo Gédula en Arcos de la Frontera por 3-1. Esta semana el partido correspondiente a la octava jornada se disputará el sábado. Será a las seis de la tarde en el campo municipal La Unión. El rival será el San Fernando Club de Fútbol B. Guadiaro se encuentra en el décimo puesto con nueve puntos. El filial del San Fernando está en el puesto 16 con cinco puntos tras empatar a uno en casa contra la Unión Deportiva Tesorillo. Por su parte el Sanber empató a uno en el Alberto Umbría la semana pasada contra la Alcalá del Valle. Los de la estación suman uno y se encuentran en el séptimo puesto con 13 puntos. El próximo rival será el Club Deportivo Divina Pastora que tras perder contra el filial de Algeciras por 2-1 se encuentra en el puesto 15 con cuatro puntos. Los amarillos jugarán la octava jornada de liga de segunda andaluza el domingo a las cinco y media a domicilio en el Picacho en Sanlúcar de Barrameda.